La verdad es que sí, que bueno, para llevarme el triunfo, bueno, también he aprovechado que no había la gente más importante de España, pero bueno, se tiene que estar ahí, ser regular y estar en cada carrera en posiciones principales. Y la verdad es que hoy ha sido una carrera, pues mira, con el calor muy difícil, ya que el circuito también es un circuito duro porque no te deja descanso, mucha piedra y, como he dicho, el calor nos ha jugado una buena pasada, pero bueno, al final nos hemos podido llevar la victoria de la carrera y del campeonato.